Hola a todas y bienvenidos a este sexto concierto de Corresma organizado por la Patradía y la banda de cornetas y tambores nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Un año más nos reunimos todos aquí en el auditorio para disfrutar de un gran concierto que le da la bienvenida a estas semanas previas a la Semana Santa y con el que también haremos este periodo de actividades y eventos de esta época tan importante en nuestro pueblo. Antes de comenzar a disfrutar de todo lo que nos han preparado las chicas y las bandas participantes tenemos que hacer hincapié en que este año es todavía más especial ya que coincide con el 75 aniversario de la fundación de la patradía. Por ello se ha puesto que si cabe todavía más ilusión y más esfuerzo en el concierto del que vamos a poder disfrutar esta tarde. Pero antes de que de comienzo tenemos que dar las gracias a todos los que han puesto su granito de arena para que puedan ser posible que son nuestros patrocinadores y que este año son los siguientes. Hotel Marinatillas, Peñarrubia y Lara, Panadería Ramón Díaz Pintado e Hijos, Carnés Yolanda Alcolea, Taller de Arte Religioso Salmerón, Corimas Rubén Reales, Televisia, Gasolinera San Jorge, Bar San Cristóbal Tini, Necardé, Quiele, Frutos Secos Alfer, Farmacia Valvera, Casa Sancho, Aceituna Yolanda, Estación de Autobús Estoni, Deportes Casiano, Ferretería Fidel Rubio, Carnicas Alcolea, Centro Logístico Tober, Carnicería y Vaselidera Práxedes, Centro de Lavado Hermanos Porona, El Portón, Transportes Félix, Opticalia, Talleres Bancabi, Bar Mila, Farmacia Ramón Alarcón, Rasán, Floristería Juli Cuevas, Productos Marta, Calcimacu, Farmacia Medina Alarcón, Riafime, Asociación Cultural Senisidro Labrador, Hermanos Carrasco Alarcos, Pescadorías Atlánticas, Tomás Delgado, Agri López, Las Brasas, Por los Pelos, El Recreo, Maquinaria Collado y El Otro Caldero. A todos ellos, muchísimas gracias por hacer este concierto posible y un muy fuerte aplauso para ellos. Y para dar pendiente en este acto, pedimos por favor la presencia en el escenario del que es el motor de todo esto y sin su esfuerzo y su implicación durante estos 17 años, este acto y muchos otros organizados por la banda no habrían podido ser posibles. Nos referimos, como no, al hombre que siempre está al pie de cañón, a José Mateo, más conocido como Lupe el Reynete, por favor, que se da al escenario a Marcos y a José Mateo. Buenas noches y buenas tardes, más bien buenas tardes. Darles las gracias a todos los que han venido y los que no han venido por el Reynete. A lo mejor es que con la entrada es tan cara que no viene, pero bueno, que aquí no hace falta que busquen el cambio, porque no hace falta cambio. Pues quiero darles las gracias a toda la directiva, a todos los que estamos metidos en este evento, a las bandas que han venido, a todos los componentes, no voy a decir los de cabeza, no, a todos los componentes de las dos bandas que han venido y bueno, darles las gracias también, como no, a la cuadrilla que yo tengo de, como yo digo, mis rosas, porque sin ellas sería imposible de llevar esto adelante. Y darles las gracias también a los dos chavales que tengo ahora pequeños, que también van a hacer sus delicios. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo y a todos los que han colaborado. Y bueno, pues que sea de la grada de todos y gracias, no me entiendo más, que esto sea el premio. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, ha llegado el momento de escuchar las cornetas y tambores, esos sonidos tan propios y tan característicos de la cuarenta y de la Semana Santa. En primer lugar, vamos a contar con la participación de la banda de cornetas y tambores Exeomo y Nuestra Señora de los Dolores. Esta banda de cornetas y su cofradía se funda en 1949 y estuvo compuesta en un principio por 17 personas, divididas en un redoblante, seis tambores, nueve cornetas y un cornetín que desfilaban ataviados con el uniforme de usanes de pavía, trajes e instrumentos que se conservan actualmente. Además, cabe decir que la banda de cornetas y tambores de la cofradía Exeomo, Nuestra Señora de los Dolores, es la segunda de mayor antigüedad de Socuellamos. Estuvieron varios años desfilando con la documentaria que comentábamos, que con el paso del tiempo se cambió y fue cuando se confeccionaron 23 trajes, por los 23 componentes que había, de color jaqui claro con gorra de plato. Posteriormente, la banda se disolvió durante cuatro años y volvió a formarse estrenando trajes totalmente diferentes, compuestos de pantalón blanco, casaca granate y boina blanca. Una vez más dejó de desfilar durante algunos años, hasta el 2005, cuando con muy pocos medios, pero con la ilusión de un grupo de amigos, se volvió a poner en marcha, siendo presidente de la junta directiva de la cofradía, don Santiago Cano Moreno. Los trajes con los que se desfila en la actualidad, sigue la línea de los últimos con los que dejaron de desfilar, aunque se han modernizado bastante. El pantalón sigue siendo blanco con una franja granate, aunque hace algunos años se amplió con otro de color granate con franja blanca. Estos se alternan según las procesiones y el momento. Visten también casaca de color granate con adornos varios en tonos blancos combinados con gorras de plato blancas con franjas granates y el escudo de la cofradía en la galleta central. Las galas de las cornetas y tambores son de terciopelo granate con el emblema bordado en oro. Esta formación musical comenzó su trayectoria interpretando marchas de estilo militar, aunque con el tiempo desarrollaron su estilo desembocando en marchas de estilo sevillano. A modo de ejemplo, podemos mencionar Dolorosa, Requiem, Saeta, Bendición, Soledad de San Pablo, A ti hermano o En tu buena muerte. Han participado en procesiones de varias localidades, pudiendo destacar la de Vilches en Jaén en el año 2007, también en Alcázar de San Juan durante los años 2008 y 2009, o en el año 2010 hasta 2014, cuando procesionaron el jueves y viernes santo en Tomelloso con la cofradía de Jesús Camino del Calvario. En 2016 y 2017 se desplazaron hasta San Clemente en Cuenca y cabe destacar también que en el año 2013 organizaron el primer memorial Santiago Cano Moreno en el que participaron junto a ellos la banda de cornetas y tambores, nuestro padre Jesús Nazareno, la banda de cornetas y tambores Jesús del Calvario y la agrupación San Miguel de Villarrobledo con la que también contamos en este concierto. Desde el año 2009, la banda de Ceomo organiza una ofrenda floral a la Virgen de los Dolores donde se rinde homenaje a las personas que han colaborado estrechamente tanto con la banda como con la cofradía, además de ser una ocasión para ofrecer una muestra de la música que van a interpretar en Semana Santa, que desde cada año se celebra el Viernes de Dolores. También participan cada domingo de Resurrección en el certamen de bandas que organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Socuellamos. En el día de hoy nos van a deleitar con las siguientes marchas. Soledad de San Pablo, Luna de Triana y Bendición. Y ahora sí ha llegado el momento de disfrutar de ellos. Un muy fuerte aplauso para la banda de cornetas y tambores de la Procuraduría de la Iglesia y de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. 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 La Iglesia. La Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. 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 Gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Esta agrupación fue educada en 1998 por quien es el actual director de la misma, don Julián Navarro Salinas, con el incondicional apoyo de varias personas que todavía continúan vinculadas a la agrupación. Comenzó su actatura en el desfile inaugural de la Feria y Fiestas de Villarrobledo del 98 y ha realizado varios certámenes y conciertos en localidades como Manzanares en 1999 o Villarta de San Juan en su certamen regional. Además han estado como participantes en el concierto con la banda municipal de Villarrobledo en 2007. También hemos podido escuchar su música en Egin, en el Congreso Regional de Bandas de Cornetas y Tambores y en certámenes de localidades como Las Mesas, Pedroñeras, Quintana del Rey, Albacete y este año también en Madrid. En cuanto a Semana Santa, esta agrupación musical procesiona con las cofradías de Nuestro Padre Jesús de Medina Celí y con la cofradía de San Juan Evangelista, ambas de Villarrobledo. También desfilarán la noche del Viernes Santo de este año aquí en Socuellamos con la cofradía Jesús del Calvario y con la cofradía de Jesús del Perdón en la mañana del Domingo de Ramos en Villarrobledo. Han estado procesionando durante 12 años en la Semana Santa de Egin y ocasionalmente en localidades como Tobarra, San Clemente y 5 años en la localidad murciana de Alhuazas. La agrupación quiere aprovechar la ocasión para agradecer a la banda de las chicas por contar con ellos en el certamen y esta tarde nos van a interpretar las siguientes marchas. Gran poder en tu merced, la oración en el huerto, señor costalero que además es una marcha propia que van a estrenar aquí para nosotros y al señor de Villarrobledo. Y ahora sí ha llegado el momento de escucharles. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 La banda de cornetas y tambores, nuestro padre que es un renazareño y María Santísima de la Esperanza, comenzó su soldadura en el año 2002 cuando un par de amigos decidieron crear algo distinto. Una banda compuesta, única e exclusivamente por chicas, algo que ahora nos parece muy normal pero que en aquel momento era algo fuera de lo común, algo muy especial. Durante su soldadura han actuado en varios certámenes y conciertos de pueblos vecinos como como Las Pedroñeras, Las Mesas, Albacete, Tomelloso, Villarobledo o Villanueva de Alcarrete. Esta banda no solamente se limita a la Semana Santa, sino que está activa los 365 días del año, tocando dianas o para fechas señaladas como el Día de la Madre, pasacalles en las fiestas de la localidad o en Navidad, teniendo el albinado, vestidas de Papá Noel. Tras algunos altibajos en la banda, actualmente la forman 20 componentes, de los cuales solo cuatro son hombres. El presidente de esta banda es José Mateo, fundador de la formación. La estructura de la banda son las cornetas a la cabeza con Carmen Blázquez y Leticia López y los tambores con Sandra Mateo y Milagros Blázquez con respectivos cabos. Cuentan con la presencia entre sus componentes con el timbal más antiguo de España, Tomás Núñez, con más de 45 años tocando el bombo. Y en esta agrupación desde el año 2005. Vamos a darles un muy fuerte aplauso. Por supuesto, ya se va a dejar las ganas que tenemos de escucharos sin decir que compaginan sus respectivos trabajos y estudios con este hobby tan bonito que es la música, como no, y que sus numerosas actuaciones cuentan siempre con refuerzos como los chicos de Lecce Homo y Nuestra Señora de los Dolores. Esta banda realiza todos los años su tradicional concierto de cuaresma en Socoellamos, donde actúan varias bandas y que se ha convertido ya en uno de los conciertos referentes desde el primero que tuvo lugar en 2014. Esta banda mantiene el estilo de toda la vida, que es el estilo militar, que es su principal seña de identidad. Y entre las manchas de su repertorio podemos disfrutar de algunas muy conocidas como los voluntarios, regulares y el pasodoble guapa. Está ligada a la cofradía desde sus inicios y procesiona junto a ella en Socoellamos los días jueves santo y viernes santo, así como el domingo de Ramos, aparte de vía crucis y encuentros en su cofradía durante todo el año. El domingo de Resurrección participa todos los años en el memorial Vicente Trillo de la localidad y como pioneros en el año 2017 estrenaron la marcha dedicada a Vicente Trillo por el compositor Agustín López y con los arreglos de Francisco Javier Gómez Alcolea, una marcha rescatada de las capituras de hace aproximadamente 35 años de antigüedad. Esta joven banda recibe cada uno de los actos en los que actúa mucho cariño, porque es una banda muy especial y que más allá de la música se ha convertido en toda una familia. Esta tarde nos van a delitar con cinco marchas en ordinario y una marcha en lento. Y ahora que sí que sí, vamos a disfrutar de la banda de las chicas. Un aplauso para ellas. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Esperamos que os haya gustado nuestra actuación y la de nuestros compañeros de la San Miguel y del ECOLO. Queremos agradecer el apoyo internacional de nuestras familias, ya que los apoyan y ayudan. Pido un fuerte aplauso para ellos. También nos podemos llamar a la música, juntados y familia. Una parte fundamental de nuestra banda. Otro aplauso para ellos. Ahora, en nombre de todos mis compañeros, queremos darle un detalle a nuestro pequeño, José Luis y Lucas. Un aplauso para ellos. Y en el día de hoy a nuestra presentadora, Verónica. Queremos hacerte entrega de un detalle. Un aplauso. No debemos que decaiga esta tradición tan bonita en nuestro pueblo como son las bandas de cornetas y tambores. ¡Gol! 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 Y desde luego, gracias por este concierto del que nos han hecho disfrutar. Después de este momento tan especial toca el turno de llamar al escenario a unas personas muy importantes para esta cojadía como son los miembros de la Junta Directiva. Desde la banda quieren agradecerles todo el esfuerzo, sacrificio y superación que demuestran día a día engrandejiendo la Semana Santa de Sofoyamos y que en el día de hoy recordamos que celebramos 75 años desde la fundación de esta cojadía. Por ello quieren hacerles un pequeño homenaje. Por favor, que suba al escenario Marino Penoyal, presidente de la cojadía. Buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes en este concierto. Miembros de la corporación municipal. Muchas gracias por su asistencia. Y simplemente a esta junta quiero agradecer sinceramente su desinteresada participación año tras año a las bandas intervinientes en este concierto, concretamente a la ocupación musical de San Miguel de Villarruedo, la banda de Corretas y Tampores, en que vamos a nuestro señor Dolores de Chocoyamos, y a nuestra querida banda de Jesús Nazaleno Medina Celdi y María Santísima de la Esperanza. Un especial reconocimiento al trabajo y a la labor desempeñada por su maestro, Epe Mateo, a Carmen y a Sandra y a todas las componentes, que sabemos que son muchas horas de ensayo en estos meses duros de invierno, pero vamos, esperemos seguir contando muchos años con vuestra colaboración. Sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Como os he dicho aquí anteriormente, este año es muy especial para nuestra hermandad. Se cumplen los 75 años de la fundación de la misma. Fue allá en el año 1944 cuando un grupo de personas con mucho entusiasmo y pocos recursos se propusieron la tarea de fundar esta cofradía, adquiriendo nuestra venerada imagen en los imagineros valencianos Román y Salvador. Y cuatro años más tarde, con la aportación de los hermanos, se compra el trono en los talleres de Santiago Dolores de Chocoyamos, procesionando por primera vez en la Semana Santa de 1948. En conmemoración de este aniversario, la cofradía programó en el pasado mes de diciembre un viaje a la Basílica de Jesús de Medinatel y de Madrid, a la que acudimos un total de unas 100 personas. También coincidiendo con el sentido de 75 aniversario de nuestra cofradía hermana, el Ezeo, muy bien, cerradura de los dolores, a las que aquí queremos felicitar también por su aniversario. Y en conversación con Santiago Carmo, su presidente, se está viendo la posibilidad de realizar actos conjuntos entre las dos hermandades. Esperemos que se haga pronto realidad. Y nada más, deseamos que nuestro querido Jesús de Medinatel y Esperanza nos dé fuerza y ánimo para conservar y mantener en el tiempo el legado que nos dejaron quienes nos precedieron en nuestra querida cofradía. Muchas gracias. Bueno, como decía Marino, queremos contar en el escenario con los miembros de la Junta Directiva, con Antonio Alcolea, José María Larcón, Sergio Larcón, Ángel Carrión, Ramón Cuevas, José Ramón Laguna, Manuel Camacho, Jesús Carrasco, José Carlos Cobo, José Javier Carrasco, Ángel Carrasco, José Carlos Guerreros, Jesús del Socorro, y por último y no menos importante, con José Mateo Pepe el Reignete, presidente de la banda. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora, nos presentamos todo el mundo para que nuestras chicas os hagan que entregar un pequeño objeción, así que por favor, Antonio Alcolea. José María Larcón. Sergio Larcón. Ángel Garrión. Ramón Puevas. José Ramón Laguna. Manuel Camacho. Jesús Carrasco. No tenemos a Jesús, pero bueno, nos ha hecho un paseillo, un paseillo bastante bonito. Por favor, José Carlos Cobo. José Gabriel Carrasco. Gracias. Ángel Carrasco. José Carlos Cerrero. Jesús del Socorro. Y, como ya comentábamos antes, Pepe. Que lo tenemos por ahí escondido. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias, de nuevo, por vuestra implicación con esta banda. Y ahora pedimos la presencia en el escenario de María Carmen Toledo, concejala de Educación y Envejecimiento Activo, a la que se le hará entrega de una placa en agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Socoyamos por su colaboración en este concierto y que aprovechará para decirnos unas palabras. Un aplauso para ella. Bueno, pues, en nombre del Ayuntamiento, daros las gracias a todos por vuestra participación esta noche. Gracias por ofrecernos este sexto concierto de Cuaresma que precede a nuestra Cuaresma. Ya nos huele a Semana Santa y ya estamos inmersos casi en ella. Darles las gracias a todas las bandas porque sin ellas, sin su sacrificio, la Semana Santa de Socoyamos, ni ninguna Semana Santa gozaría de la caridad que tienen nuestras procesiones. Acompañando a nuestros santos, a nuestros pasos, ellos se engrandecen con su sacrificio y con su puesta en escena esta Semana Santa. Y gracias también a la banda que ha venido con nosotros a participar esta tarde de invitada. Y sobre todo, te tengo que decir, Pepe, ¿dónde estás, Pepe? Pepe Reinete. Que llevamos muchos años juntos. Agradecerte de verdad que hayas sido el pionero. Que en estos tiempos es fácil que una banda esté integrada por mujeres, ya que las mujeres estamos integradas en casi todos los ámbitos. Nos falta un poco si lo vamos a conseguir. Pero, Pepe, cuando tú empezaste, aquello era una cosa muy complicada, muy difícil, y que tú en ningún momento desististe de formar esa banda, sobre todo de chicas, que durante todos estos años han alegrado nuestras calles, nuestros pasacalles, y que ahí están al pie del cañón y que han dado muestra de que unas mujeres, hoy tienes también hombres, pero las mujeres integraban en aquel momento una banda formada solamente por mujeres. Entonces, gracias a ti, por tu empeño, por tu trayectoria, a todas vosotras chicas, y nada más, muchísimas gracias. A todos les deseamos feliz noche. Gracias a todos. Muchísimas gracias, y ahora sí que sí, pedimos un fuerte aplauso para la banda, no solo por su música, también por organizar este concierto, que ya es sinónimo de Cuaresma y de Cuaresma y de Cuaresma, que nos encanta nuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde, en esta sexta edición, el concierto de Cuaresma. Esperamos el año que viene volver a estar aquí con vosotros y volver a haceros disfrutar de la música de estas fechas. Muchas gracias y buenos días. Aplausos.